Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio hoy viernes 16 de febrero del 2018 en la plazoleta de la memoria de la Universidad Pedagógica Nacional a la presentación de los candidatos de representantes de estudiantes al Consejo Superior. La propuesta de la jornada es presentar la plancha de los candidatos. Cada uno tendrá 20 minutos de presentación. Habrá una moderación a cargo de Mario Quejasada, que es el coordinador de convivencia. Y posterior a cada presentación de la plancha, habrá una ronda de preguntas y posteriormente un cierre. Hoy la Secretaría General extiende una invitación a todas y a todos los estudiantes a participar en aspectos decisivos de la universidad. Estas elecciones de Consejo Superior lo que van a marcar es el derrotero para la continuidad del ejercicio de la democracia en el marco del gobierno universitario en la Universidad Pedagógica Nacional. Por eso hoy este debate, que va a ser también transmitido en la página institucional de la universidad y a través de correos masivos, va a ser un puente muy importante para conocer qué es lo que está pensando el sector estudiantil, no sólo en defensa de la educación pública, sino cómo nos pensamos en construir una propuesta de universidad. Entonces, damos inicio a esta jornada de presentación de fórmulas y le damos el uso de la palabra a Mario, quien va a ejercer la moderación de este espacio. Muchas gracias. El micrófono, es que lo estaba pasando porque estaba invitando a la gente que está en la reunión de chazas que habían dicho que querían venir. Bueno, como ya explicó el Secretario General, Profesor Chochi, la idea es que tengamos una presentación de 20 minutos por plancha sobre sus propuestas. La plancha número uno, compuesta por José Gregorio Cárdenas Peña y Bayron Hernán Giralospina. Tendrán entonces como plancha número uno primero los 20 minutos, luego 20 minutos a cargo de Jefferson Andrés Butrago Morales y John Edward Arias Castillo. Entonces, vamos a ser estrictos con el tiempo, faltando cinco minutos yo les aviso, luego faltando tres y luego faltando un minuto. ¿Listo? Entonces, le damos primero el espacio a la plancha número uno. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial para las personas que nos acompañan para la mesa, para la otra plancha de John y Andrés, digamos para Mario y para las personas que posteriormente nos van a estar escuchando. ¿Cuál es nuestro análisis de la universidad actualmente? Consideramos que la universidad por llevar más de 63 años es quizá la que más experiencia tenga en toda Latinoamérica en la formación de educadores que van a formar a las futuras generaciones en el país. Nosotros siempre nos caracterizamos por estar en una labor que quizá también es la más bella del mundo. Nosotros llevamos en el corazón siempre a un profesor que en algún momento de nuestras vidas jugó un papel determinante, la cual nos terminó volviendo profesores y dedicándonos a esta bella profesión. Pero nosotros nos hacemos una pregunta. Si nosotros acostumbramos a ejercer esta bella labor, si en el país las personas en su gran mayoría son buenas, ¿de quién es culpa que, por ejemplo, en el país el fiscal anticorrupción lo cojan por corrupto? ¿De quién es culpa que el alcalde Enrique Peñalosa falsifique títulos de doctorado? ¿De quién es culpa que el precio de transporte de Bogotá, el de Transmilenio, sea quizás uno de los más caros de toda Latinoamérica? ¿Y de quién es culpa, para dar un caso en concreto, de que la plata del ICTEX, que debería ir para la universidad pedagógica, para nosotros, termine, la plata de las universidades públicas termine en el ICTEX endeudando a las familias colombianas? Pues hemos llegado a una conclusión y consideramos que definitivamente es culpa de quienes nos han mal gobernado por mucho tiempo. Por términos de tiempo, voy a hacer un solo ejemplo. Álvaro Oribe Vélez y Juan Manuel Santos se pintan ante los medios de comunicación como las personas más contradictorias, pero en el hecho de las prácticas políticas son los mismos y defienden los mismos intereses. Juan Manuel Santos fue ministro de Comercio Exterior en los años 90. Fue el que la vio la apertura económica al mercado colombiano y hoy a mi papá que vende café está quebrado porque la carga de café que antes se la compraban a 600 mil pesos, hoy se la compran a 450 y le cuesta cada vez más producirla. En el año 2000 fue el mentor del decreto 1278, que es el que nos rige a nosotros laboralmente. Fue el que partió el espinazo en dos al magisterio, son dos fórmulas laborales, la antigua que es el 2277 y el 1278 que fue el que la creó. Pero no solo eso, también fue ministro de defensa en el gobierno de los falsos positivos de Álvaro Oribe Vélez y se hizo elegir como el sucesor de Álvaro Oribe Vélez en el 2010. Presentaron la reforma a la ley 30 que pretendía acabar la universidad pública, que si no fuera por la MANE hoy no estaríamos en este debate, no existiría la universidad pública como la conocemos y gracias a la movilización fue que lograron derrotarlo. Pero yo no quiero dejar un mensaje malo, yo considero que todavía hay tiempo de hacer algunos cambios y esa es nuestra propuesta, desde la representación estudiantil aportar un granito de arena a la universidad que forma a los futuros docentes. Nosotros no estamos como una candidatura a personero que estamos prometiendo piscina, de pronto un gym day los viernes, una hora más de descanso, nosotros no le jugamos a eso. Nosotros le apostamos a una candidatura y a una representación seria, con dos bloques de propuestas, las voy a resumir. Una que son políticas y otra que son concretas de cumplir, digamos, de manera inmediata. La política, pareciera ilógico que en una universidad pública, pero toca decirlo. Nuestra propuesta principal es defender el carácter público de la Universidad Pedagógica Nacional, tanto en la financiación adecuada como el respeto a la autonomía. Pareciera ilógico, pero toca decirlo. Y el otro bloque son de propuestas, digamos, gremiales que se pueden hacer. Voy a explicar dos y ahorita mi compañero Bayron, digamos, va a ser más concreto en esto. Una, por ejemplo, en esta universidad no existe una biblioteca virtual y material para que los estudiantes que no tengamos recursos podamos acceder a ella. En la Universidad Nacional ya existe, es decir, los estudiantes mientras vamos avanzando de semestre tras semestre podemos ir donando nuestras fotocopias, consiguiendo nuestros archivos para organizarlos de tal manera que las personas que vengan de los siguientes semestres puedan acceder a ellas de manera gratuita y así entre nosotros colaborarnos. Y eso es un punto fundamental. Nuestro eslogan es contigo y para ti por la universidad que merecemos. Y no es solamente bonito, sino que es cierto. Todas estas propuestas, como no es una candidatura de personero de colegio, van a ser, obvio, también ejecutadas por nosotros, pero no se van a poder realizar si no es el acompañamiento de las personas que primero, ojalá acompañándonos y votándonos el día 20, martes, por la plancha número 1 de José Cárdenas y Bayron Giral, pero también ayudándonos a hacerlas. Finalmente quiero terminar con este ejemplo. La organización funciona como un lápiz. Si uno coge un solo lápiz es fácil doblegarlo, pero si uno logra organizar 20, 30, 40 lápices en un solo puño, ni más fuerte de las personas que nos están escuchando podrá doblegarlo. Y creo que hay muchas cosas que nosotros le podemos aprender al magisterio colombiano y una de esas. La debida organización, la debida formación académica y política y la movilización permanente. Hay gobiernos como el de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez que no se les va a convencer, sino que toca derrotarlos en la calle con movilización. Y considero yo que para poder ejercer una representación hay que tener el respaldo de toda la comunidad estudiantil. Y no lo mismo una representación estudiantil que sea elegida por 100 votos que por una representación que tenga el respaldo de la comunidad universitaria en su conjunto. Si nosotros no nos preocupamos por el gobierno universitario, es decir, por el Consejo Superior Universitario y el papel que juegan los estudiantes ahí, el gobierno nacional sí lo hace y voy a dar brevemente dos ejemplos. En estas semanas que vienen se va a elegir también rector en la Universidad Nacional. Y uno de los candidatos a rector es el hermano de Mauricio Cárdenas, el actual ministro de Hacienda, el que promovió y incentivó y hizo aprobar la reforma tributaria que nos elevó el IVA del 16 al 19%. Él es candidato en la Universidad Nacional. Es decir, el gobierno nacional se piensa las universidades. Y otro ejemplo es el de la Universidad Distrital. Hace poco acabaron de nombrar permanentemente al rector. Y da la casualidad que es el mismo rector que tenía el gobierno de Enrique Peñalosa en su anterior periodo. Es decir, van todos de la mano junticos pensándose qué hacer con el devenir de la universidad. Y yo considero que es importante nosotros respaldar nuestras propuestas y así con organización y movilización contigo y para ti seguir, digamos, buscando la universidad, la pedagógica que nosotros merecemos. ¿Listo? Gracias José. Igualmente un saludo a los compañeros de la otra plancha y a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales y sobre todo a los que están acompañándonos hoy. Nosotros decidimos escribir nuestro nombre a esta representación, pero no lo hacemos de una forma aislada. Tenemos la fortuna de contar con un grupo de trabajo y de respaldo que nos va a acompañar en todo el trabajo de la organización estudiantil. Pero también esto que es muy importante y es que nosotros creemos que el programa que les presentamos hoy, estas ideas que hemos consignado a partir del trabajo y de nuestra experiencia, son unas ideas que pueden lograr una amplia unidad en el movimiento estudiantil para lograr luchar por la universidad que nosotros queremos y por la universidad que merecemos. Creemos así pues que estas propuestas que les vamos a presentar en este día, que ustedes pueden consultar en las redes y que hemos difundido a través de los anuleos, de los programas que hemos repartido, son la representación de lo que los estudiantes han venido luchando desde hace muchos años. En primer lugar el tema financiero. Nosotros creemos que no es posible que la Universidad Pedagógica Nacional pueda llevar a cabo su papel misional de ser la vanguardia de la educación en Colombia y de la formación de los profesores en paupérrimas condiciones. No es posible si la universidad tiene ocho de cada diez profesores contratados con vocacionales o catedráticos, no es posible si la universidad tiene su mayoría de sedes en arriendo, no es posible si la universidad cierra sus sedes en vez de tener una presencia nacional, no es posible si la universidad se autofinancia el 50% de sus recursos, no es posible si el modelo de financiación que hay para la educación superior pública es un modelo de privatización y no es posible si no se atacan las causas de ese modelo. Yo le he dicho a mucha gente estos días caminando y conversando con ellos. El problema que tenemos de la educación que es anterior es grave, pero que lo que se puede venir es mucho peor. Ayer estaba en un foro sobre educación donde hubo mucha gente del establecimiento, del gobierno y demás, y sus propuestas cuáles son, por ejemplo, financiación contingente al ingreso, que los estudiantes tengan más facilidades, no de pasar a la universidad pública, sino de acceder a créditos educativos con el ICT. Y ahí están hablando de reforma. Reforma a la ley 30, entonces ¿qué piensan hacer? Que sean los estudiantes cuando se gradúen que consiguen trabajo y paguen su matrícula a la universidad pública. O sea, realmente la situación tiende a agravarse. Y si nosotros no nos tomamos estos órganos de representación en serio y participamos, el día de mañana vamos a estar lamentándonos por no haber tomado buenas decisiones. Nosotros creemos en un modelo de financiación que garantice que la educación sea un derecho y no una mercancía. Porque si la educación es una mercancía, entonces lo que usted tiene que hacer es poner un precio y el que pueda pagar eso, pues puede acceder a la educación. Si la educación es un derecho fundamental, universal, tiene que haber un respaldo que, digamos, logre garantizar ese derecho. Es muy fácil, como si nosotros fuéramos a hacer una vaca. Porque esto funciona así. Nosotros hacemos una vaca a través de los impuestos y damos una plata. Entonces digamos que yo voy a hacer una vaca para comprar una gaseosa. Cada uno pone 500 pesos. Vamos y compramos la gaseosa y el que nos trae la gaseosa nos da un vaca y nos dice, oiga, pero me de 200 pesos. ¿Cómo así que le de? Es que yo ya se la pagué. Es que la educación ya está pagada, la salud ya está pagada, todo ya está pagado. El problema del Estado no es que no haya la plata. El problema es cuáles son los intereses que se defienden, a dónde se invierte. Y además de eso, el problema también es qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el manejo de los recursos públicos. ¿Qué no puede seguir pasando que en un país donde se roban 50 billones de pesos anuales, como si a cada uno de nosotros no sacaran un millón de pesos haya educación gratuita, de calidad, haya plata para la salud, haya plata para el ambiente? No puede pasar eso así en un modelo de país donde lo principal es la inversión extranjera y que el país se desarrolla a partir de ese pago de esa deuda. Si eso no se modifica, si esas causas estructurales no cambian, la situación de la educación es muy difícil que mejore. Y por eso hay que meterse a estas luchas para saber que no todo está perdido. Un amigo dice una frase que me parece muy bella y que puede resumir la situación y es que por más oscuro que esté el panorama, siempre habrá un amanecer. Nosotros creemos que va a venir el amanecer para la universidad pedagógica y queremos que nosotros veamos juntos ese renacer de la universidad y que esta universidad sea una de las mejores en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos una serie de propuestas basados en varios bloques. Primero, el tema de la financiación, como ya les dije, financiación directa a la universidad pública, 100% estatal, sin ningún tipo de condicionamiento. Y segundo, una financiación que garantice la autonomía, la autonomía académica y administrativa también de la universidad. O sea, no puede ser posible que a la universidad se le impongan cosas como la resolución de licenciaturas que sucedió para que contrate más profesores, para que haga reformas, invierta en tecnología, ciencia y no se les tiene un solo centavo. Eso no puede pasar. También tenemos una serie de propuestas relacionadas con la calidad. Nosotros queremos impulsar los grupos de investigación internos de la universidad, pero eso solo se consigue con la debida financiación. Y también creemos que el bienestar de la universidad, todo lo que tiene que ver con la garantía para que los estudiantes puedan estar acá y terminar sus estudios, tiene que pasar por una financiación plena de la universidad. Las universidades demostraron todo tipo de beneficios. Antes había, por ejemplo, la posibilidad de estadía directa en las universidades, becas, le daban trofeos y premios a las personas que se presentaban. Y eso se ha venido desmoronando, porque como no hay una política para financiar la universidad adecuadamente, sino es la austeridad, o sea, no invertir, o también los recortes para ahorrarnos plata y así poder funcionar. Entonces es una lógica que recorta en vez de inversión. Y la educación es uno de los bienes más costosos que tiene la humanidad. Para poder avanzar se necesita cada vez más inversión, más recursos. También tenemos una serie de propuestas enfocadas a garantizar la convivencia en la comunidad universitaria. Por ejemplo, crear una mesa de género en la que se atiendan las problemáticas de la mujer y las relacionadas con la diversidad sexual. Sabemos que hay una que funciona, pero creemos que esta se puede potencializar y así atender a las personas de la comunidad universitaria, porque muchas mujeres y amigas y personas que tienen una orientación sexual distinta nos dicen que tienen problemáticas de convivencia en el interior de la universidad. Creemos que hay que ir a atender el problema de las sedes en concreto. Por ejemplo, los de Bellas Artes en el Parque Nacional tienen un problema muy grave de seguridad que no se puede solucionar, porque la universidad no les brinda condiciones para que puedan llegar a su sede sanamente. Y tenían una ruta, pero la ruta se las cancelan, a veces no pasa, o podría pasar en más tiempo, pero como no hay la plata suficiente, entonces no se puede contratar, bueno, eso hay que solucionarlo también. Lo mismo con los estudiantes de artes, las personas que están en música. Es que no puede ser que hayan dos o tres clarinetes y si se quieren formar 50 personas, ¿cómo hacemos? O sea, si no hay una financiación adecuada, hay una calidad que comienza por brindar condiciones, la universidad no puede cumplir su papel visional. También tenemos cosas relacionadas con la democracia universitaria. Este proceso de elección de representantes ha sido muy engorroso y ha contrado con muchas trabas. Nosotros creemos que eso se puede modificar para mejorarlo y también para que haya una democracia directa. No puede haber democracia en una universidad donde la mayoría del Consejo Superior Universitario son personas delegadas del gobierno a Edo, que defienden los intereses, evidentemente, del gobierno. Y finalmente terminar con esto, es necesario que votemos. Es necesario que participemos. El voto es un derecho, pero también es un deber. Y como deber, es nuestro compromiso informarnos y tomar la mejor decisión. Ustedes pueden encontrar los programas detalladamente y ver cuáles son las posibilidades que tenemos para desarrollarlos. Pero también cuenten con esto. Y es que nosotros, la promesa principal que les hacemos es que vamos a llegar allí a seguir luchando por el bienestar de la comunidad universitaria, a seguir luchando por la idea de universidad pedagógica que merecemos y a seguir luchando porque la educación para todos los hijos e hijas de Colombia sea un derecho fundamental. Yo quiero aprovechar el tiempo que nos queda, digamos, para redondear el tema de las propuestas. Nosotros tenemos un documento que lo hicimos juiciosamente con profesores, algunos otros compañeros y trabajadores que nos acompañaron construyendo este programa, de alrededor de seis hojas, que hace un análisis de la situación de la educación, de la situación nacional, de la universidad en concreto, de la situación financiera. Y, digamos, que consideramos que hay unas seis propuestas centrales, digamos, para nuestro programa de la representación. Lo decíamos ahorita y hemos sido reiterativos en esto. Nos comprometemos a luchar por la financiación y la autonomía de la universidad. No puede ser que cada día se siga descargando la crisis del país, la crisis económica sobre los hombres de la comunidad universitaria y, en este caso, nuestros, los estudiantes. También insistiremos en el cálculo de las matrículas. Ojalá que sea tendiente, y eso es lo que nosotros nos comprometemos a luchar con el acompañamiento de ustedes hacia la gratuidad y no al contrario. Que se termine descargando la labor del Estado, la obligación del Estado, en los hombros también de los estudiantes y de los bolsillos de todas las familias. Defenderemos en todas las instancias los incentivos, becas o descuentos. Para las personas que nos ven, no sé si lo sabían, pero en el año pasado se derogó un acuerdo, el acuerdo 010. Este acuerdo le daba el 75% de descuento a 128 personas en la matrícula. Es decir, al tumbarlo en el Consejo Superior, lo que pasó fue que esas 125 personas pagaron, pasaron de pagar 250 mil a un millón de pesos. Y nosotros nos comprometemos en esta representación a no permitir que ese tipo de cosas se den, sino que también a invitar a la movilización para impedirlas. También insistiremos en fortalecer, digamos, los descuentos y los beneficios para las personas que nos representan en la universidad y fuera de ella. Yo pertenecí en un tiempo a la selección de ajerez y cómo es posible que seis compañeros nuestros de la selección clasificaran al torneo de cerros y tan solo uno pudiera asistir porque no, digamos, habían las condiciones para la universidad poder mandar su delegación a participar en estos torneos. Finalmente, también tenemos una intención férrea de impulsar una mesa de género. Tenemos entendido que ya existe una en la universidad. Pero es preocupante y también, digamos, parte de entender que la universidad no es ajena a la sociedad y que por estar en medio de la sociedad nosotros también vivimos dentro de una cultura machista. Es decir, aquí los viernes cuando, digamos, hay ciertos eventos, se acostumbra que a los compañeros el día sábado publiquen en redes sociales que en medio del trago y todo lo que pasa en la universidad terminen siendo violentadas físicas y psicológicamente. Eso no puede seguir pasando en la educadora de educadores. Y yo creo que desde la mesa de género como un tema de convivencia principal debe ser tratado con el acompañamiento de toda la comunidad. Y lo del banco digital y virtual y material de las fotocopias. Pero hay tres compromisos que yo creo que en esto podemos estar de acuerdo las dos planchas. Tanto la plancha número dos como la plancha número uno. Que es la invitación que nosotros hacemos. Y es que siempre en el movimiento estudiantil aduanas hay unas banderas de unidad en las cuales bajo cualquier premisa o cualquier resultado nos hemos comprometido. Y consiste en tres premisas básicas. La primera, comprometernos con algo fundamental. Y es que debemos informar todo lo que se discuta en el Consejo Superior Universitario y las votaciones que nosotros demos allá, las posiciones que tomemos, las debemos de informar a toda la comunidad estudiantil. No puede seguir pasando que hayan canales rotos entre las representaciones estudiantiles y los estudiantes y la comunidad universitaria. La segunda, que además de eso, defendamos con movilización el carácter público de la universidad. Y en esto, si tenemos que estar en contra de quien tengamos que estar en contra, lo debemos hacer y debe ser un compromiso de ambas planchas. Defender el carácter público y en eso lo que toque hacer. Y además, una cosa organizativa que va más allá de las representaciones. Es que tiene que haber una organización interna dentro de la universidad. Y yo creo que el eje fundamental de esto son los consejos estudiantiles. Donde tengamos la fuerza y la capacidad organizativa para hacerlos amplios, democráticos. Donde se discutan y se respeten todas las posiciones para poder garantizar que este movimiento estudiantil vaya más allá de las elecciones. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a José y a Bayron. Les recuerdo que terminadas las intervenciones de las planchas, hay la posibilidad de presentar algunas preguntas. Que es cuando los compañeros que están aquí en la candidatura van a responder. Para esas preguntas, Diana Cortés de la Secretaría. Ella les va a pasar un papelito. Alza la mano, Diana, para que sepan. Diana Cortés pasará los papelitos y aquí le veremos las preguntas. ¿Vale? Por favor, en letra clara. No saben lo que ayuda poder leer, continuar a leer. Damos entonces ahora los 20 minutos a Jefferson Andrés Buitrago Morales y John Eduardo Arias Castillo de la plancha número 2. Bueno, hola a todos y a todas. Lo primero, un saludo a todos los que nos ven, los que participan con nosotros, los que no están acá. Y bueno, me presento primero. Mi nombre es John Eduardo Arias Castillo. Yo soy de la licenciatura en educación infantil. Y bueno, digamos, hemos logrado llegar a este espacio que es importante, de debate, de compromiso también con la universidad. Una universidad pública, una universidad popular y pues una universidad que nos marca mucho nuestra identidad como maestros acá, en este gran espacio. De pronto, muchos nos conocen. Pues yo soy uno de los estudiantes en condición de vendedores acá, en la universidad acá pedagógica, la sede de la 72. También pues yo soy líder comunitario del suroriente, en la localidad cuarta de San Cristóbal. Fui consejero local de juventud. Y pues el trabajo que he desarrollado en espacios participativos, pues se ha enfocado como hacia la comunidad. Por eso, digamos que ha sido como interesante este proceso, pues nos unimos de frente a esa diversidad. Y pues nos encontramos en poder lograr representar la voz de todos nosotros y frente a esa misma construcción colectiva que pretendemos todos nosotros. Bueno, buenas tardes. Saludar al escenario, a los compañeros de la plancha número uno, a las personas que hoy pueden escucharnos. Mi nombre es Jefferson Andrés Buitrago Morales. Soy estudiante de licenciatura en educación comunitaria, con énfasis en derechos humanos de sexto semestre. Hemos venido trabajando durante todo este tiempo en la defensa de la universidad pública, en la defensa de una universidad en la que realmente se construya paz. Y pues alrededor de esto se ha podido también participar en varios escenarios como estudiante universitario, el quinto y el sexto foro de estudiantes frente al conflicto social y armado, la segunda brigada internacional juvenil por la paz de Colombia en el Mango Cauca. Creo que han sido experiencias que nos brindan la posibilidad de potenciar todas las luchas que hemos venido gestando acá en la universidad. Pues junto con el compañero John, son los designados de un gran esfuerzo que vienen haciendo diferentes estudiantes, organizaciones estudiantiles también de toda la universidad, de las diferentes sedes. Un esfuerzo por reconocernos, un esfuerzo por respetarnos, desde la diferencia, desde esos escenarios diversos en los que nos encontramos, de esos matices diversos, pero pues a partir también de esas diferencias ideológicas, políticas y de las prácticas en las cuales nos desarrollamos como estudiantes, también pues encontrarnos para sumar y para multiplicar esas fuerzas, entendiendo que lo que menos queremos es dividir para que pues se pueda realmente avanzar con los objetivos que hemos venido construyendo como estudiantes. Digo como hemos venido construyendo como estudiantes, porque durante algún tiempo nos hemos venido encontrando con varios compañeros que convergen en este escenario, una en construcción colectiva, nos hemos encontrado y hemos trazado un horizonte de trabajo conjunto que va mucho más allá de este escenario para el que nos encontramos el día de hoy en la discusión, que es el escenario de la representación. Creemos que más allá de este escenario de la representación, hay una lucha que se da directamente desde las bases que no necesariamente, digamos, se recogen en estos escenarios y que es allí a donde debemos volcar nuestro trabajo. Nuestro trabajo de unidad principalmente es con el constituyente primario de la universidad, que son sus estudiantes, y más allá de este trabajo, este escenario de la representación, nos hemos visto inmersos en ese trabajo. Hemos dicho nuestro horizonte de trabajo, ¿cuál es? La democratización de la universidad pedagógica. Y alrededor de este escenario de democratización de la universidad pedagógica, hemos logrado construir unos mínimos de unidad que nos han encontrado con una gran cantidad de gente, donde entendemos un mínimo ético, un mínimo de respeto hacia los demás, un mínimo de sinceridad, de reconocernos a partir de la coherencia y de encontrarnos en la acción práctica en el día a día. Creo que realmente eso es lo que nos construye, más allá de la discusión en la que permanentemente estamos, en esos escenarios del hacer práctico. Otro escenario que es el organizativo y el político que hemos decidido desarrollar en una propuesta de seis puntos que recoge a los estudiantes que han venido trabajando en los consejos estudiantiles, que han venido trabajando en coordinación con los profesores, que recoge propuestas como la del compañero John, que ha venido camellando con los demás chaceros, con los demás estudiantes en condición de vendedores, que reconocen esas necesidades de esos sujetos de la periferia, de ese pueblo, que tiene necesidades en cuanto a su movilidad, en cuanto a un trabajo digno, en cuanto a una salud que realmente responda a las necesidades de ello. Y queremos iniciar con esta primera propuesta, las explicaremos una a una y esperamos que puedan también al final colaborar en esta construcción colectiva dando sus aportes. También sus preguntas serán importantes para enriquecer este proceso. Una de las cosas importantes que nosotros observamos y sentimos es que la participación es una cuestión bastante compleja en la universidad. Pues entendemos que no es tanto en el fondo, en el sentido de que tener y encontrar a los estudiantes alrededor de la información, de información vital, de escenarios que pueden brindar esa información, pues los hay. La cuestión es que el proceso que los estudiantes cuando llegan acá a la universidad no tienen un claro proceso de lo que puede ser la participación. Por lo tanto, nuestras propuestas se enfocan de que los estudiantes se apersonen y nos acompañen. De que los estudiantes mismos entren en esos escenarios de participación y encuentren que participar es hacer parte de una acción, no simplemente es dejarse, digamos, ligar a los imaginarios que se tienen alrededor de, digamos, de la misma palabra que como lo podemos concebir, como participar. Entonces, para nosotros es importante de que, bueno, es importante trabajar en poder reglamentar, bueno, es pedir un acuerdo para poder reglamentar lo que consideramos, bueno, como uno de los espacios más importantes de la universidad, el consejo estudiantil universitario. Nosotros vemos que la representación es algo, sí, es algo importante en diferentes escenarios, sí, pero nosotros no debemos tener miedo o temor porque, digamos, son manifestaciones que nos hacen muchos compañeros de no poder de no poder llevar la voz, de que de pronto siento de que no me siento identificado con los escenarios. Entonces, deseamos impulsar porque ya hemos venido trabajando en esos semestres en la medida de lo posible y también en la colaboración de varios compañeros que están como en esa lucha pues de poder establecer ese consejo estudiantil universitario que sea un escenario donde todos logren identificarse, es un escenario donde todos se sientan incluidos. Bueno, y bueno, también desde allí, un espacio donde también desde allí los mismos estudiantes puedan llegar con sus propuestas, con sus iniciativas y que pues de cierta forma puedan ser también defendidas ante los otros estamentos de la universidad. Bueno, pues como segundo punto consideramos que esa autonomía estipulada también en la constitución del 91 para las universidades públicas de una u otra forma se convierte en una limitante en el escenario real. Entendemos que en este consejo superior universitario donde se toman las decisiones la participación de los estudiantes realmente es mínima, es de un 10% real del total del total de personas que participan en este escenario y por ello pues consideramos que se debe profundizar en una construcción que le permita a la gente apropiarse y poder decidir acerca de quiénes son las personas que de una u otra forma administran o le dan rumbo a la universidad. Para ello pues quisiera citar dos ejemplos de forma como muy concreta primero es el de la universidad de Nariño un escenario donde los estudiantes logran ganarse una elección donde de rector donde junto con los profesores 50% y 50% pueden designar el rector de la universidad y un segundo escenario que se logra en la universidad distrital a partir de una lucha de ya casi dos décadas de disputa constante de un reflujo del movimiento estudiantil pero de una disputa constante que al día de hoy les ha permitido ganarse un porcentaje valioso en la elección del rector y es que los estudiantes tienen la potestad de decidir un 30% de esa elección total del rector consideramos que acá en la universidad pedagógica se vienen adelantando digamos ya algunos aportes en este tema las comisiones que se han creado multiestamentarias para construir propuestas alrededor del reglamento general de la universidad pues nos dan pie para decir eso nos dan pie para decir que a partir de la lucha popular y de las construcciones de estos ejemplos que tenemos también de elementos que nos permiten identificar que la lucha va por un buen camino podríamos construir a partir de ese estatuto general escenarios que sean mucho más participativos bueno a esa diversidad que nosotros tenemos pues vemos también necesario de que la misma universidad reconozca esas mismas iniciativas de los estudiantes entonces necesitamos como construir esos acuerdos que reglamenten esos escenarios de participación democrática en la universidad entonces como que tipo de espacios pues nosotros por ejemplo hemos estado como dándole fuerza por ejemplo al desarrollo como esas iniciativas como el desarrollo de la oficina estudiantil que es un escenario que pues de cierta forma convergemos es un escenario que se ha trabajado fuertemente y que pues varios estudiantes pues han tenido han llegado a este escenario pues presentando como esas mismas ideas y creyendo que ese escenario es fundamental como también digamos los estudiantes que están en condición de vendedores pues de intentar impulsar una cooperativa que nos pueda brindar como esa solución y esa alternativa digamos que son son ideas que son muy viables en el sentido de que pues en el sentido de que nosotros pues depende de nosotros mismos de todo el estamento estudiantil pues le hagamos como esa fuerza pues para lograrlos también pues es necesario que esas digamos y bueno y entre otras iniciativas estén estipuladas dentro de esos estamentos y entre esos acuerdos porque de esta forma pues nos garantiza esa continuidad si la idea no es como marcar en el sentido de que bueno si soy estudiante tengo mi problemática como vendedor si de pronto en la universidad y bueno me quedo ahí vendiendo me quedo vendiendo en la chaza bueno que voy a hacer ahí no pues la idea es brindar mejores condiciones porque los estudiantes más allá de esos pequeños imaginarios si porque acá nosotros tenemos si vivimos muchas circunstancias difíciles y pues los espacios que tiene la universidad no logran resolverlos entonces es necesario que esas iniciativas nosotros las pues logramos encontrar y las logramos defender y construir digamos entre todos bueno una de las principales dificultades creo que la expresaban también los compañeros de la plancha anterior es el cómo encontramos canales efectivos para socializar con los estudiantes pero cómo hacemos también para que esa base estudiantil pueda construir una propuesta que le permita también desarrollar o incidir en esa toma de decisiones que se da en el superior a partir y dándole continuidad a un ejercicio que se venía realizando también desde la representación que pues en este momento es vigente al superior de UPN un sueño colectivo estamos pues en la disposición de garantizar precisiones estudiantiles del consejo superior universitario donde se puedan discutir los temas álgidos que se van a dar en esos consejos superiores con el estudiantado que nos permitan también fortalecer esos canales de comunicación que nos permitan recoger de la voz del estudiante las propuestas las iniciativas para fortalecer ese canal de comunicación la la quinta propuesta creo que pues en torno a eso gira todo nuestro proceso de disputa dentro de la universidad y es el defender la universidad pedagógica nacional pública y popular consideramos que es necesario que se puedan mantener y que se puedan fortalecer desde la base estudiantil todos aquellos escenarios de discusión y de decisión alrededor de las políticas educativas que se expiden también desde el consejo superior y desde la universidad entendiendo que a partir de estas también se ven articular todas esas problemáticas y luchas sociales que anteriormente el compañero John también mencionaba las necesidades en cuanto a los temas de movilidad las necesidades en cuanto a las problemáticas que se tienen por venir de sectores altamente vulnerables el llegar realmente y tener una cobertura al total del país que de a pocos por ese por ese ahogo presupuestal en el que nos tienen que creo que se han ido cerrando y una sexta propuesta que gira en torno a nuestro eje programático que es el tema de bienestar y es la necesidad de aportar en la construcción de una política de bienestar universitario que sea acorde a las realidades de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y en ese sentido queremos entender que las formas de resolver los conflictos de pronto estipuladas a través del reglamento estudiantil para la Universidad Pedagógica Nacional no son realmente efectivas reconocen a los actores que se desarrollan también dentro de la misma universidad consideramos que es necesario retomar en cierta medida la experiencia que se viene gestando desde el Instituto Pedagógico Nacional de construir una cultura de la justicia que restaure las partes que se ven involucradas en un conflicto que restaure colectivamente a la comunidad universitaria que muchas veces se ve agredida por lo que de una u otra forma son esas faltas que unilateralmente se han construido creemos que es necesario que se puedan llegar a acuerdos entre la comunidad universitaria profesores trabajadores estudiantes y los administrativos donde se logren entender de otra forma este tipo de escenarios así como también darle continuidad al trabajo que se viene realizando con el GOAE entendiendo que realmente es un escenario que ha facilitado que muchos estudiantes con muchas problemáticas puedan encontrar un apoyo que no necesariamente se brinda en otros escenarios y para finalizar con este sexto punto nosotros consideramos que dentro de la universidad existen violencias basadas en género que no solamente se sienten los viernes cuando los universitarios tienen escenarios de esparcimiento dentro de la universidad nosotros consideramos que existen violencias en género que se dan en todos los escenarios en el aula de clase en las porterías en los pasillos entre compañeros van más allá de los escenarios de esparcimiento y consideramos que como maestros también se debe trabajar alrededor de estos escenarios en dos vías la primera es que se puedan construir escenarios formativos que nos permitan trabajar al respecto nosotros nos hemos construido en una sociedad que es profundamente patriarcal y nosotros somos realmente un producto de ello reproducimos ese tipo de prácticas bajo las cuales nos hemos construido en este escenario y creemos que eso no se va a hacer por inercia como que la gente tome conciencia de un momento a otro ese tipo de cosas debemos construir escenarios formativos que nos permitan transformar este tipo de prácticas y que nos permitan también entender que este tipo de prácticas se han naturalizado y que pues las desarrollamos en el día a día en todo momento no solo en la universidad sino en todos los escenarios y en todas las esferas de nuestra vida bien entonces han llegado alrededor de siete preguntas todas las preguntas todas las preguntas son para las dos planchas lo que estaba concertado era que después de cada pregunta cada plancha tenía dos minutos para contestarlas les propongo leerlas todas y abrir diez minutos de cada plancha para que las para que las respondan y es aquí nos darían las cinco de la tarde han llegado bastantes les propongo les voy a leer preguntas voy a leerlas a ver cómo las ven esta es verdad va vamos primera pregunta para ambas planchas todas insisto acá hay una solamente para planchas para las dos planchas cuantos y quienes hacen parte del csu segunda pregunta que es solamente para la plancha número dos qué reglamentación cambiaría para modificar la elección del rector está solo para la plancha dos para la plancha uno y dos se comprometen a establecer tres acuerdos mínimos para el ejercicio de la representación que son informar las discusiones y las posiciones que se expongan en el csu promover los consejos estudiantiles como instancia organizativa de decisión y posicionar la movilización como herramienta gremial básica en la defensa de la educación otra pregunta para la plancha número dos cuál es su posición como plancha respecto a la financiación contingente al ingreso hay unas que ya han sido respondidas en medio de las intervenciones también pregunta para las dos planchas han pensado en una articulación permanente con otras universidades públicas por lo menos a nivel distrital para lograr objetivos que tengan en común frente al estado para las dos planchas ¿sabe usted cuál es el presupuesto de la universidad y cómo se solventa el faltante para su financiamiento cuántas licenciaturas especializaciones maestrías y doctorados tiene la universidad y cómo cambió esto con la reforma de las licenciaturas para las dos planchas también ¿desde qué escenarios o acciones concretas buscan la defensa de la universidad en términos de financiación postura frente a ser pilo paga ¿cuáles son las reformas necesarias a agendar a propósito del proceso actual de reformas institucionales postura frente a la convivencia en particular el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales al interior de la universidad ¿qué propuestas en concreto para las dos planchas ¿qué ha sido lo más importante en la experiencia de movilización y organización en la universidad ¿qué movimiento encuentra y cuáles son sus retos como representantes al CDCU también para las planchas ¿qué propuestas de las que tienen en sus programas no ven que puedan cumplirse o ven con mayor dificultad que se cumplan ¿cuál es la que más van a impulsar? ¿qué propuestas de las que tienen en sus programas no ven que puedan cumplirse o ven con mayor dificultad que se cumplan ¿cuál es la que más van a impulsar? última pregunta también para ambas planchas ¿qué es lo primero que van a hacer cuando ganen el CDCU? ¿cómo incentivarán la participación de la comunidad universitaria en específico de los estudiantes ante la escasa participación en los espacios de discusión? ¿cómo lucharán contra esa indiferencia generalizada de los estudiantes? esas son las preguntas y además me piden que lea un documento lo voy a leer y que consignen su opinión frente a ese documento dice doctor Fernando Carrillo procurador general de la nación procuraduría general de la nación rector Adolfo Atertúa universidad pedagógica nacional ciudad asunto petición exigiendo el respeto a la participación democrática activa de la comunidad estudiantil cordial saludo respetado procurador Carrillo y rectora Atertúa al procurador le escribimos con el anismo de solicitar con mediamente su intervención directa e inmediata en aras de garantizar la total transparencia subrayado en el proceso de elección de representantes estudiantiles al cuerpo colegiado del consejo superior de la universidad pedagógica nacional al rector de la universidad pedagógica nacional respetuosamente le solicitamos que convoque a un nuevo proceso subrayado de elección de representantes estudiantiles al cuerpo colegiado del consejo superior de la universidad pedagógica nacional este nuevo proceso debe estar debidamente socializado en los departamentos y facultades de manera amplia y presencial de tal manera que se garantice el derecho a elegir y ser elegidos en la universidad comprometida con la formación de maestros para una colombia en paz imagino que este es el título del plan de desarrollo consideramos que el actual proceso de elección de representantes estudiantiles es irregular y viola el artículo 2 de la constitución política del 91 entre comillas facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica política administrativa y cultural de la nación ya que se convocó en un momento en que la comunidad estudiantil recién salió de un paro estudiantil y en la finalización del semestre fundamento de aplazamiento de las elecciones por resolución 1675 el 4 de diciembre del 2017 subrayado siendo el voto en blanco el único mecanismo de participación que el actual proceso garantiza quedamos atentos y les espera el cumplimiento y garantía de los derechos que nos asisten cordialmente estudiantes de diferentes licenciaturas universidad pedagógica nacional para notificación enviar a bienestar universitario dice se anexan firmas pero no tiene firmas entonces piden que se exprese una posición frente al documento ley si están de acuerdo concertamos un tiempo de respuestas creo que también hay la posibilidad de agrupa un minuto para todas es lo que yo les iba a proponer que por plancha tomaran 15 minutos pero la que ustedes escogen tendrían 15 minutos para responder la que ustedes creen que ya está que han respondido mediante esa intervención simplemente responderla en esta ocasión lo vamos a hacer entonces comenzando por la plancha 2 para terminar por la plancha 1 invirtiendo un poco la primera la primera opción ¿vale? ¿les parece? con eso se queda con eso garantizamos la participación entonces en ambas para ambas planchas voy a pasarles las preguntas completas cuando sea su momento para que puedan escogerlas ¿va? 15 minutos entonces para la plancha 1 de John y Andrés bueno la primera pregunta ¿cuántos y quiénes componen el Consejo Superior Universitario? bueno el Consejo Superior Universitario está compuesto por 10 personas nueve de ellas con voz y voto una de ellas solo con voz que es el rector de la Universidad Pedagógica en este caso existen cuatro de esos integrantes que son elegidos por voto popular profesores egresados profesores y un escenario más para administrativos el rector cinco un encargado de la presidencia de la república para el caso de la Universidad Pedagógica de esta sede un encargado de la gobernación de Cundinamarca un encargado del Ministerio de Educación un encargado de los gremios productivos y un representante de los ex-rectores de las Universidades Públicas ¿Cómo proyectar una elección democrática y directa de rector? Haciéndole un poco juego a lo que está estipulado en en la ley 30 de 1992 ¿no? El artículo 66 expone que el rector será designado por el Consejo Superior Universitario su designación requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos ¿Cuál sería la forma de elegir un rector de una forma democrática? Primero que se puedan construir los escenarios participativos para todos los estamentos de la Universidad para que a través de ellos se pueda construir unos estatutos que realmente respondan a la forma organizativa y a las necesidades políticas mismas de la Universidad ¿cierto? En ese sentido creemos que es necesario que se pueda construir una instancia de participación que en este momento no existe dentro de la Universidad como un consejo de participación el cual sea el garante de recibir esas hojas de vida y donde realmente los estudiantes puedan incidir en la designación de las hojas de vida de tal forma de que sea a través de la aprobación de los tres estamentos de la Universidad que se pueda luego presentar una terna y que realmente pues al final el Consejo Superior Universitario como lo explícita la ley pues designe un rector pero que sea un rector que salga de la escogencia y del cumplimiento de un proceso que se presente con anterioridad a través de lo que hemos llamado como un consejo de participación y que claramente esté garantizado por una veeduría y una participación constante de los tres estamentos en cuanto al tema de financiación contingente al ingreso yo creo que reflexión coherencia y acción lo que hemos venido desarrollando de las disputas de los últimos años que nos arrojan a un paro que con algunas dificultades se desarrolló el semestre pasado claramente está o se enmarca en la lucha en contra de toda esta nueva táctica que el gobierno nacional y el ministerio nacional han empleado para asfixiar nuevamente a la universidad pública para seguir asfixiando a la universidad pública para seguir generando dispersión en el movimiento y creo que la financiación contingente al ingreso así como el ser pilo paga como política de estado realmente atentan contra estas luchas que hemos venido dando contra todas estas luchas que se han venido construyendo creo que precisamente una de las necesidades que veíamos de discutir financiación contingente al ingreso se dio en el paro del semestre anterior y por ello una de las franjas que se construyó de discusión se construyó alrededor del tema pues la participación fue reducida pero pues estuvo chévere la charla bueno cómo se debe luchar ante la indiferencia del estudiantado nosotros hemos venido construyendo una tesis y es que no existe un movimiento estudiantil real en este momento no existe un movimiento estudiantil real vemos una serie de dificultades que no nos permiten esa construcción de ese movimiento una de ellas es que no tenemos una memoria estudiantil de todas esas luchas y disputas que históricamente se ha venido dando el movimiento es más no hemos podido salvar debates que tenemos que hacerlo para poder avanzar este es el momento que no se ha saldado a totalidad del debate de la mani todavía se siguen haciendo señalamientos pero tampoco hemos tenido la capacidad de traer el debate a la mesa y darnos a través del discurso a través de la palabra un balance real de que fue eso y poder ir más allá de esa construcción pero sobre todo rescatar las cosas positivas no es posible que hoy 2018 sigamos teniendo las mismas disputas seguimos teniendo las mismas formas organizativas pero sigamos cayendo en las mismas falencias y en los mismos errores que se han venido construyendo y que se han venido dando a lo largo de décadas y décadas de disputa creemos que como se rompe esa indiferencia primero construyendo una identidad estudiantil lo decía el compañero John una identidad estudiantil con respecto a qué a qué es la memoria estudiantil una identidad estudiantil con respecto a qué es la participación la participación en la universidad pedagógica creo que es diferente la concepción que se tiene a qué es la participación en la universidad distrital creo que se tiene una concepción diferente del cómo yo participo del cómo yo construyo universidad del cómo yo soy universitario y creo que es necesario que retomemos a estas discusiones y que empecemos o que retomemos eso que hemos dejado de lado y es el trabajo coordinado lo decía anteriormente nuestro programa va mucho más allá de este mero escenario de la representación bueno otro que creo que es uno de los grandes temas y va dentro de nuestra propuesta seis que es aportar en la construcción de una política de bienestar que realmente responda a las necesidades del estudiantado y va con respecto al tema del consumo y creo que con los estudiantes con los que nos hemos venido encontrando y con los que nos hemos venido pensando escenarios de sensibilización que reactiven nuevamente el movimiento desarrollamos una actividad la semana anterior en la plaza Camilo y una de las discusiones o uno de los puntos para discusión que se ponía allí era y creo que es esencial retomarlo y es que en la universidad no solamente se consumen sustancias psicoactivas sino que realmente existe un consumo de sustancias de todo tipo no solamente en la Camilo no solamente los viernes sino en todos los lugares de la universidad y si realmente uno da una vuelta por la universidad va a ver que eso es en lo concreto es así muchas veces esto se naturaliza como esa visión de que solo el consumo se da en la Camilo o muchas veces uno es ciego también a ver ese tipo de cosas es porque creo que existe una doble moral que también se ha enraizado en la cultura estudiantil y que es necesario romperla y que es necesario transformarla transformarla ¿en qué medida? en no mirar al que consume marihuana como un delincuente como la persona que no piensa que no construye como esa persona es más es una persona que muchas veces invisibilizamos desde los escenarios que construye diferenciados pero la participación de una forma u otra lo explicaba yo es hacer parte de una acción que nos permita generar también una transformación y creo que es necesario que se empiecen a romper todos esos imaginarios imaginarios también que desde cada una de las licenciaturas se han construido que se reproducen dentro del estudiantado y que se han entrado en disputa una de las propuestas muy valiosas alrededor del tema y la recogíamos también un poco del trabajo que realizamos en Parque Nacional al respecto y es que debemos salir de este tipo de escenarios más allá de la Camilo debemos construir escenarios que nos permitan y yo creería hablar más allá del consumo de sustancias más allá de la Camilo creería que debemos sacar la discusión de este escenario y creo que tienen que decir también en otros escenarios ¿cuál de las propuestas creo que realmente no puede cumplirse? yo creo que acá hay debemos romper también una idea que se ha creado y es que la representación estudiantil y el representante estudiantil es el que hace todo es el que va a ser posible que todo esto se haga que todas las propuestas se lleven a cabo el representante estudiantil de una u otra forma también debe estar respaldado de un grupo de trabajo que le permita dar viabilidad a cada una de esas propuestas no solamente encontrarse para el tema de las elecciones creo que debe ir más allá y creo que a eso le hemos apuntado durante todos estos semestres la construcción de un escenario amplio participativo diverso que le dé pie a cada una de estas propuestas yo creo que con un escenario amplio que tenga la capacidad de ir adelante y de construir colectivamente estas propuestas son perfectamente realizables y como les decía anteriormente estas propuestas surgen de algo mucho más ambicioso de una propuesta mucho más ambiciosa que tiene en cuenta los derechos humanos el tema de la participación el tema de la convivencia va mucho más allá pero consideramos que desde este escenario de representación solo son posibles estas estas y la construcción con la construcción de una base sólida que nos permita avanzar ¿qué piensan de lo consignado en el documento adjunto a esta hoja por favor bueno primero yo diría que claramente es válido es válido que una solicitud de estas se haga creo que de una u otra forma refleja los los matices las discusiones los debates que al interior de la universidad hay no solamente entre estudiantes sino claramente digamos con el tema administrativo se deben creo que se deben ampliar las formas de buscar hacer más participativos los escenarios creo que podemos hacerlo mucho más allá de también del doble discurso de esperar todo desde la administración ¿sí? como si el poder solamente estuviera en la administración como si el constituyente primario de la universidad no fuera poder como si no tuviéramos la posibilidad de constituirnos como poder y buscar transformar todos estos escenarios es más si este tipo de iniciativas válidas como lo dije aunque siendo el voto en blanco el único mecanismo de participación creo que hubiera sido mucho más fácil si se hubiera buscado no sé relacionar a las a las planchas que se inscribieron en algún momento y mirar realmente como colectivo de una forma mucho más colectiva y amplia se pudo haber hecho esto para que no hubiese quedado solo como una parte de la universidad que no firma que no se identifica que puede ser el ataque de cualquier parte que de una otra forma también busca desestabilizar pues para nosotros que mejor que se amplíen cada vez más los escenarios de participación y de diálogo con los estudiantes creo que los escenarios administrativos también pueden hacerlo y creo que estamos en la disposición de buscar ampliar cada vez más esas iniciativas me gustaría saber si de pronto pues también existe una respuesta al comunicado o solo es en este momento algo de lo que no tenemos respuesta un requerimiento del cual no tenemos respuesta y mirar cuál es la opción más viable y más acertada para el momento yo creería que como lo dije anteriormente antes de buscar dividir lo que debemos buscar es sumar multiplicar recogiendo un poco las palabras de la profesora Piaza Ortega que siempre recarga en cada espacio importante que nos acompaña pues digamos que uno de los grandes retos de nosotros es como intentar que los estudiantes vuelvan hacia personas de su posición de participación porque es importante porque acá en la universidad podemos ver un ejemplo pequeño de cómo es que se participa en nuestro país así se participa y así nos vemos todos en ese mismo mecanismo y por eso tenemos que romper esa cultura que esa cultura sobre la participación donde solo la voz de unos pocos son las que llegan pero creo que en el caso es acompañarnos de todos nosotros para que esa voz pues obviamente sea de todos nosotros pues porque igual pensar por sí mismos no le tiene que ser mucho más angustioso que pues dejarle la vida básicamente a una persona que es libera ¿sí? no hay como realmente reunirnos y sacar adelante como las propuestas ¿sí? nosotros entendemos que nuestra propia visión no es una visión definitiva ¿sí? por algo también nosotros tenemos presente de que esto somos una construcción colectiva y es necesario que hagamos una construcción colectiva por la forma y la diversidad que nosotros pues tenemos y pues ahora vamos a darle entonces para cerrar los 15 minutos a la plancha número 1 ¿listos? muchas gracias Mario bueno en primer lugar la pregunta de cuántos integrantes tiene el Consejo Superior Universitario realmente son tres integrantes del Consejo Superior son nueve los que tienen una participación directa porque los otros tres son representantes suplentes está el delegado del Ministerio de Educación Nacional la delegada de la Presidencia de la República un delegado de la Gobernación de Cundinamarca un delegado del sector productivo delegado de los rectores de las universidades públicas de los rectores representante de las directivas académicas que se elige por votación representante de los profesores que también se elige por votación representante de los egresados que también se elige por votación y representante de los estudiantes de nosotros que también se elige por votación como ven son cinco de nueve de nueve personas la gran mayoría las ponen a dedo y a qué vienen a hacer pues a cumplir la política del gobierno por eso es clave que votemos en este proceso yo a todos les he dicho no es lo mismo que tengamos una representación con 50, 100, 200 votos o una representación de más de mil votos en una comunidad que tiene más de 5 mil personas afiliadas si nosotros llegamos a discutir con la política del ministerio programas como ser pilo pago o el de la financiación con indigente al ingreso y tenemos una legitimidad que nos da un voto y una fuerza suficiente podemos dar las discusiones como se debe para hacer el proyecto de universidad que merecemos en segundo lugar sobre el tema de la reglamentación del rector yo creo que no es un asunto que solamente tenga que ver con el hecho de poder elegir directamente a un rector por votación sin que el consejo superior sea el que lo elija porque vemos que el consejo superior de la parte del gobierno es mayoría sino que también tiene que ver con la composición misma del consejo superior porque uno puede elegir directamente al rector pero si la mayoría es el consejo superior entonces la correlación de fuerza no nos da para ganar las posiciones es por eso una de nuestras propuestas ser buscar que haya realmente una democratización del consejo superior en las cuales la representación esté fundamentalmente dada a los integrantes de la comunidad universitaria otra de las preguntas que nos hacen es el tema de la financiación contingente al ingreso por supuesto que lo rechazamos rotundamente un rotundo rechazo a la financiación contingente al ingreso y un rotundo rechazo a ser pilo paga por la siguiente razón es que la financiación contingente al ingreso lo que va a venir es a reformar al ICTEX reformar al ICTEX con el propósito de que los estudiantes tengan más facilidades de acceder a los créditos nosotros no estamos de acuerdo que los estudiantes accedan a educación superior a través de créditos sino que lo que hay que hacer es fortalecer la oferta pública y que esa plata que le están girando esas entidades se las den a las instituciones de educación superior para que puedan dar más calidad y puedan ampliar la oferta educativa también nos preguntan sobre ser pilo paga yo tengo la siguiente posición sobre ese asunto y es lo siguiente los estudiantes que están vinculados ya rondan los 45 mil el año pasado a ese programa casi le dieron un billón de pesos le adicionaron 800 mil millones de pesos y nosotros tenemos que buscar que esos derechos adquiridos que ya tienen esos estudiantes los mantengan o sea no podemos decir eliminen el programa y los que están ahí se jodieron y se quedaron sin la universidad o les toca pagar etcétera el estado tiene un compromiso y tiene que garantizarles a ellos que terminen pero como mínimo tenemos que luchar para que no haya ni uno más porque ser pilo paga no es una beca es un crédito condonable y donde no cumpla las condiciones usted lo toca pagar y le toca pagarlo con sangre y hay unas estadísticas que demuestran que son altos los niveles de deserción de ese programa entonces tenemos el problema de que muchas de las personas tienen que pagar esos créditos y además de eso el tema psicosocial el tema de la convivencia y la forma como afecta eso digamos a las familias y a la educación de esas personas también encierra un problema social que se tiene que solucionar esa es nuestra posición sobre ser pilo paga nosotros creemos que hay que decirle ya no más a ese programa pero que hay que garantizar los derechos de las personas que están allí sobre las reformas institucionales nosotros creemos que son reformas que se pueden hacer que es necesario hacerlas porque hay una estructura organizativa que tiene que ver con administrativo en las cuales hay muchos procesos de burocracia y que no hay digamos una eficacia a la hora de por ejemplo ver qué licenciaturas hay hay departamentos con una sola licenciatura hay licenciaturas que no deberían depender de unos departamentos que dependen etcétera eso hay que hacerlo pero hay que hacerla sobre el criterio de que sea lo mejor para la comunidad universitaria y no sobre el criterio de que sea para actualizar las normativas a los intereses del gobierno si uno lee la reforma por ejemplo el estatuto académico lo primero que dice es actualizar la normativa de la universidad a los últimos lineamientos de calidad del gobierno nacional y nosotros como estudiantes nos opusimos a eso con movilización y con organización incluso de encuentros a nivel nacional y vimos muchas razones por las cuales no había que hacerlo yo creo que hay que enfrentar la aplicación de esas reformas en la universidad y que deben responder a los intereses de nuestra autonomía porque en última la autonomía se puede resumir la importancia en esto y es que la autonomía es a las universidades lo que la soberanía de las naciones y la dignidad de los hombres la autonomía es la condición fundamental para que la universidad pueda investigar y sea una universidad que le dé el conocimiento necesario al país que no podemos depender de lo que las agencias extranjeras le están imponiendo a Colombia en materia de educación y en esa medida hay que enfrentar esas reformas lo que tiene que ver con el reglamento estudiantil me parece que si es un proyecto que puede ser consultado de una forma democrática y constructiva y me parece que en ese hay un aspecto fundamental y es nosotros que es un debate que ha dado incluso la humanidad en su historia y es uno hace reglamentos hace leyes digamos que hace teorías del derecho y demás buscando que hayan mejores hombres o buscando que hayan mejores leyes yo creo que lo que hay que buscar es que hayan mejores hombres que la gente esté bien formada porque usted puede tener las mejores leyes del mundo pero si los hombres son corruptos pues nadie las cumple lo que necesitamos es que haya un proyecto de formación ética que nos comprometa con un sentido de convivencia en la universidad y con un sentido de respeto por una universidad pública que sea el patrimonio de todos ahora en lo que tiene que ver con el consumo en la universidad personalmente pues yo no consumo ningún tipo de sustancia no digo que no me he tomado una cerveza si me la he tomado porque también son espacios que se dan acá pero yo creo que este es un tema que tiene que ser atendido de forma profesional yo creo que realmente acá hay un problema que es un problema social y que no puede depender de una coordinación de bienestar simplemente o de que las personas que sean encargadas del área de salud lo hagan yo creo que la Secretaría de Salud de Bogotá tiene que ayudar en este problema y tiene que dársele una importancia trascendental porque se está jugando con la integridad y con la vida de las personas también decir esto yo creo que no hay que criminalizar el consumo tampoco entonces que los que están ahí consumiendo son los bandoleros y que hay que perseguirlos y atacarlos no yo creo que lo que hay que hacer es una política integral de bienestar universitario a veces las personas hacen eso porque no tienen otra cosa que hacer y entonces tienen que recurrir a estas cosas si damos una política que incentive el arte la cultura la formación en otros campos podemos buscar alternativas de entretenimiento a la comunidad universitaria también y por supuesto las medidas que se tomen allí tienen que ser consultadas y dialogadas sobre el tema de la movilización yo creo que en la historia del movimiento estudiante y recente el proceso de movilización más importante y que nos deja más enseñanzas es el proceso de la MANI y los procesos de movilización de los maestros agremiados al magisterio colombiano en el tema de cómo hacer para que la universidad logre convocarse en estos espacios y participar yo creo que hay que hacer un papel de sembradores nosotros tenemos que ser como un campesino que va sembrando el trigo y tenemos que estar listos a cosechar también y tenemos que entender que es un proceso que toma mucho tiempo y que ese proceso implica no hacerle juego a la cizaña no hacerle juego a las destrucciones a las divisiones no hacerle juego a no aprender a vivir con la diferencia a entender que podemos ser diferentes sin ser enemigos y que en últimas lo que nos une es un proyecto de universidad común y lo que nos une es esta tierra en la cual nosotros nos asentamos y pasamos una buena etapa de nuestra vida para llegar a ser profesionales en esa medida tenemos nosotros la propuesta de crear una cátedra universitaria que incentive la participación que reconozca las raíces históricas de la universidad y que nos brinde una visión de universidad también que sepamos que lo que nosotros somos acá y el hecho de que podamos estar responde a un proceso histórico de movilización de luchas y de defensa de esta universidad y que es nuestro deber como personas que nos formamos en esta universidad garantizarle a las futuras generaciones que van a tener este derecho de educarse en la mejor institución que forma maestros en Colombia bueno hay unas digamos nosotros nos vivimos las preguntas que nos realizaron para contestarlas todas efectivamente lo primero es que nosotros seguimos con la propuesta en la mesa sobre los tres acuerdos mínimos digamos del movimiento estudiantil históricamente para las dos planchas ahora lo segundo frente a cómo elegir el rector directamente y no simplemente una consulta que no es vinculante creo que se debe modificar el artículo 20 del estatuto general en la reforma orgánica es decir el artículo 20 es el que habla de cómo elegir los rectores el 035 del 2005 ese se tiene que hacer bien sea por la reforma orgánica o solicitando digamos una modificación en el consejo superior universitario sobre la articulación a nivel distrital yo personalmente he asistido a la gran mayoría de reuniones que han habido sobre discusiones de movilizaciones en digamos a nivel distrital de las universidades públicas y privadas en torno a las licenciaturas en el 2015 después por movilizaciones de presupuesto todo lo que fue la mesa de negociación con el Ministerio de Educación Nacional todo lo que ha sido lo de ser pilo paga y el semestre pasado todo lo que fue digamos lo último con el encuentro y el paro de la universidad aunque no estuve de acuerdo con el paro participamos como licenciatura en ciencias sociales y siempre digamos aclarando que eso se tenía que hacer con acompañamiento a las personas y no simplemente como un capricho de 5 o 10 o 20 estudiantes a hacer un paro digamos como tal ahora sobre el proceso de elección frente a los artículos que nos pasan nosotros el día que convocan el 14 de noviembre del año pasado nosotros el día 20 radicamos una carta solicitando que se aplazaran las elecciones por lo que había pasado en todo el semestre de paro fuimos los primeros cuando lo dijimos que se tenía que garantizar pero teníamos un problema y era que no podíamos dejar que la representación quedara desierta la actual representante está prácticamente obligada todavía de representante porque su periodo finalizaba el año pasado y nosotros dijimos después de un paro de unas jornadas de movilizaciones finales de semestre en un periodo en un día que no iba a haber clase ni estudiantes dentro de la universidad se tenía que aplazar también denunciamos y nos rechazaron la propuesta nuestra y después faltando 3 días para las elecciones las aplazan eso nosotros lo denunciamos y no estuvimos de acuerdo hoy estamos en esta tarea de a pesar que hacen faltas garantías para socializar las propuestas mejorar los canales de elección de los representantes estudiantiles saber bien para qué es un representante cómo se elege y lo demás estamos en este proceso haciendo uno y un millón de sacrificios pero ahora frente a lo concreto la propuesta de volver a convocar todo un proceso de elecciones considero que ya no es viable estamos en un periodo donde posteriormente se va a elegir rector en un periodo de elecciones a nivel nacional la universidad necesita tener una voz dentro de ese consejo superior universitario porque además la agenda de movilización también se mantiene no es simplemente una silla sino que es una voz de organización y movilización y no es para dejarlo así en un proceso de que se vuelva a convocar otra vez todo frente a los programas de la universidad y las reformas creo que Bayron ya aclaró algo sobre las reformas yo me referiría a los programas la universidad tiene alrededor de 22 programas revisando ahorita la página de la universidad uno que ya no está habiendo más grupos que la licenciatura en psicología y pedagogía pero además de eso tiene 9 maestrías 5 especializaciones y un doctorado interinstitucional ahora frente al presupuesto esto ha sido un lío porque desde 2010 más o menos hasta el 2015 la autogestión de la universidad o sea los esfuerzos que hace la universidad por conseguir más dinero aumentaron y la responsabilidad del estado hacia la universidad disminuyó entonces anual más o menos redondeando son 126 mil millones de pesos de los cuales la mitad viene del gobierno nacional y la mitad los consigue la universidad con sus propios recursos finalmente quiero terminar con esta pregunta y es cuáles vamos a cumplir qué propuestas nosotros vamos a cumplir y en cuáles vamos a enfatizar más yo creo que nosotros fuimos y eso lo hemos demostrado en los saloneos y con los programas que hemos sacado nosotros tenemos un programa completo que son más de 30 propuestas nos demoramos como 3 semanas construyéndolos con profesores y trabajadores y creemos que el ejercicio de la representación estudiantil no es un juego de crear un programa de una hoja ni tampoco mal redactado sino hacerlo bien con propuestas serias que sean vigilantes ¿cuál vamos a cumplir? pues con la organización y el apoyo de ustedes todas porque para eso lo hicimos serio y sobre todo fundamentalmente en defender la educación pública y el carácter público de la universidad pedagógica y la autonomía universitaria nosotros hemos pasado salón por salón con esos programas informando a la gente de nuestras propuestas invitándolos a votar pero también garantizando la independencia como estudiantes ante todos los estamentos de la universidad conversando con con las dos planchas aunque no está en el orden del día que laboro la secretaría general pero si saben cómo soy para que me invitan les propuse que tuviéramos dos minutos cada plancha para que generara una opinión sobre las propuestas de la otra un poco para conocer los debates las discusiones ¿cierto? entonces la idea es que además hemos soportado hemos dado piso digamos a una idea que tienen ambas planchas y que ambas nos propusieron y es impulsar la unidad del movimiento estudiantil impulsar la unidad de intereses etcétera y este apartado nuevo este mico lo único que intenta es como promover un poco la mejor información posible y la mayor posibilidad de que ambas planchas opinen sobre lo que se había planteado como son dos minutos y esta debería ser la parte más interesante ¿cierto? entonces ya escucharon las preguntas escucharon las respuestas escucharon las propuestas etcétera vamos a darle entonces a cada plancha estrictamente dos minutos estrictamente dos minutos para que opinen sobre aquellas cosas que quieran opinar de la propuesta de sus compañeros insisto con horizonte en que es importante generar unidad del movimiento estudiantil ¿no? entonces vamos a hacerlo respetando primero una plancha luego la otra luego entonces en la siguiente ronda estuvieron los compañeros luego los otros como no vamos a alcanzar a debatir no vamos a alcanzar a hacer un debate simplemente no tienen solo las propuestas vamos primero a escuchar a los compañeros de la plancha número uno y luego a los compañeros de la plancha número dos ¿listo? dos minutos estrictos por favor si tienen cronómetro que se les está acabando la batería del celular que ustedes mismos los tengan y sepan cuando es ¿va? entonces primero plancha del compañero José y el compañero Biden gracias yo creo que lo resumo así lo primero que nosotros vamos a hacer cuando seamos representantes es a que este programa en el cual nos sentimos identificados en muchas cosas con los demás sea un programa que permita a la unidad del movimiento estudiantil en la universidad e incluso generar una hoja de ruta para la movilización estudiantil a nivel nacional eso seguro que lo vamos a cumplir así incluso no lleguemos a la representación porque esta es una cosa que venimos construyendo desde lo que hemos hecho tiempo atrás pero además decirles eso lo primero que nosotros vamos a hacer es llegar a hacer un empalme con los actuales representantes para que nos digan cómo ven ellos la universidad y de qué manera nosotros podemos rescatar lo positivo que hay y también ayudar a solucionar los problemas que tiene esta universidad y vamos a trabajar en conjunto para que haya la posibilidad de que desde los organismos más pequeños las licenciaturas los departamentos y demás logremos construir una gran unidad del movimiento estudiantil que nos permita llevar a cabo las luchas que tenemos y que nos permita soñar grandes yo creo que esta universidad puede ser mucho mejor que esta universidad merece más y que esta universidad va a conseguir lo que requiere en la medida en que nos podamos juntar y logremos una gran unidad del movimiento estudiantil basado en unos acuerdos mínimos para la transformación de la educación en Colombia bueno frente a lo que ha hablado Mario de la unidad del movimiento estudiantil nosotros consideramos que principalmente no estamos entre enemigos considero yo que siendo estudiantes de una universidad como la pedagógica sobre todo el enemigo principal es la desfinanciación de la universidad pública o sea aquí tenemos es que buscar como miramos que los profesores esos 8 de cada 10 que están tercerizados cada día sean menos y que sean contratados de planta que por cada trabajador de planta hay 50 estudiantes nos toca admirar como entre la unidad del movimiento estudiantil nos organizamos y logramos una financiación adecuada derrotando al gobierno que esté de turno para ganar financiación para la universidad pero no esperen de nosotros campañas sucias ni contra la otra plancha ni contra ningún estudiante dentro de la universidad gracias gracias José dos minutos para Johnny Andrés bueno nosotros volvemos y nos reiteramos como en esa posición de la participación porque consideramos que la participación es como un eje fundamental porque nosotros no podemos salir afuera a luchar muchas cosas por ejemplo en tema de la financiación si nosotros mismos no nos organizamos acá adentro tenemos que organizar la casa y nuestra casa la UPN y teniendo en cuenta que acá no hay compañeros ni de Balmaría acá no hay compañeros de Parque Nacional de acá no hay compañeros del Nogal que de pronto de cierta forma estén con nosotros de pronto escuchando nuestra voz en esos canales de comunicación están muy rotos y están muy lejanos digamos no pueden ser simplemente se es aparte cuando hacen parte de nuestra universidad y volvemos a reiterar como también ese compromiso de que la representación no puede caer simplemente en nosotros comprendemos que pensar por nosotros mismos es muy angustioso o sea la participación se vuelve una angustia porque por eso de cierta forma culturalmente dejamos a unos pocos que representen nuestra voz y pues hay veces hasta creemos ciegamente por eso nosotros volvemos a como decimos no necesitamos que los estudiantes estén ahí necesitamos unificar esas visiones del mundo porque nosotros no solo tenemos una sola no pues para cerrar y digamos nosotros la gente que ha venido trabajando que trabaja en construcción colectiva tiene tres mínimos de unidad programático organizativo y un mínimo ético yo creo que no podemos hablar de un mínimo de unidad de un acercamiento en la gente de generar confianza si no tenemos un mínimo ético un mínimo ético en el cual sea la voz de los estudiantes que sea realmente la que se vea representada a través de las personas que queden acá arriba y yo creería que lo primero que debemos buscar es eso o sea realmente entender que independientemente la plancha que quede como representante tiene que asumir todas las definiciones que el grueso de la comunidad estudiantil dé como decisión gracias gracias Andrés gracias John gracias Byron gracias José aquí dice el moderador agradece la asistencia o sea gracias por asistir y le recuerda a los estudiantes dice que el envío de claves de votación se realizó el 14 de febrero de 2018 el periodo de reclamaciones por el no envío de claves se está realizando el 15 al 19 de febrero en el correo mesa de ayuda arroba pedagogica punto edu punto co con copia al correo gobierno raya el piso universitario pedagogica punto edu punto co escribiendo claramente los nombres y el documento y una vez verificado en el sector en el censo electoral se le enviará la clave y el procedimiento para agendar una nueva clave se le recuerda por último que la votación electrónica se llevará a cabo el día 20 de febrero de 8 a 4 de la tarde punto final cierre gracias por asistir muchachas